Lleganda. Abortanda. Comiéndose mi fecha. Comiéndose mi fecha. La múa es bien barbita y sabe cómo hacerlas. Saliste de mis entrañas y te convertirás en ellas. Mi papi me dijo que era muy bella. Mi mami dijo que era tan lerda. Y yo dije, pendeca, comete mi fecha. O que comete mi fecha. Oh, si no me importa si te eras. No me importa que te pudras. Abrienda la vagina seca. Comiéndose mi fecha. Comiéndose mi fecha. Comiéndose mi fecha. Comiéndose mi fecha. Y llegó la gersi, putersi, maramersi, cagersi, culercis, la yabersi. Comete mi feto, chupa sus intestintos. Ya me feto, baby, ya me feto. Lleganda en enferma me chupa la merma sangre. En mi anarijo la fulana. Loca desgreñada con la cuca embarañada. Loca, tonta, más pendeja. Pero bien que si se deja. Tira mayonesa, tiro en la cabeza. Mira mi destreza y te mamo la verguesa. Comete mi aborto, bebe. Comete mi aborto, papi. Aborto, gorto, gorto, gorto. ¿Qué? ¿Qué? Abortando. ¿Qué? Abortando. Ya sabes marrana, no te metas con mis manos. O saldrás abortada. O saldrás abortada. Sliging it. Queen jersey. Sacando a las básicas de la pista. Arrojando nuestras locas en la autopista. Llego si datea la matea la matea la putea. Te vea y teme al burl. Moviendo mis nalgotas al ritma. Ute ya sabe maricona, mariconcita y cagadita. Si, 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 si. Saque la jota, papi. Saque su verga, grieta. Que tengo hambre. Cuchi, cuchi. Suanga, tío. Mamama, hueva. Mamama, pico. Carepicha. Contracción acircula. Briandana. Contracción acircula. Cerrandana. Yo y mi mana. Luisa aquí. A la guat aquí. A la pua aquí. A la omichan aquí. A la cagadía. Vamos a reinar aquí. Icónicas reinas colombianas. Cos latinas. Ute ya sabe mani. Ute ya sabe quién está aquí. Aquí, 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 aquí. Hey, hey, hey.